Yo, 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 no suena, Margaras Mafia, Pronto al Crio, como dice, dice, ya, dice, dice Voces en mi cabeza, me dicen que no cese, cada vez me gritan, corre que te envejeces Salí de esa cloaca, donde solo existen heces, me calco me lamenti, aquí nada es lo que parece Vuelvo al ejercicio con más cosas pa' contarte, me corté las venas pa' escribir arte con sangre Ya nada es lo que era, así se juega con el hambre, muerdo el tenedor, si no lo hago soy cobarde Las heridas me llaman, me gusta recordarte, hay pedazos míos que dejé por todas partes Ya dejé el camino, para reencontrarme, porque hasta la fecha de hoy no he sabido como amarme Estoy encarcelado en esa jótida prisión, escribiendo rapa pa' salir de mi adicción Comiéndome las uñas y tus dudas por pasión, observando el horizonte desde el puto balcón Vámonos, ya nada nos detiene, el invierno se acerca y hay que mutar los genes Y Dios, se acerca a estas paredes, ni aunque yo lo nombre, responde por sus fieles Vámonos, ya nada nos detiene, el invierno se acerca y hay que mutar los genes Y Dios, se acerca a estas paredes, ni aunque yo lo nombre, responde por sus fieles Hoy los matices han cambiado y cicatrices, solo costras, no es normal lo que adentro hay Y este odio que me brota, personas solo actúan, tras la mierda como moscas A mi me prenden las piernas y que tengan mente tosca Y ojalá que se aleje, dijeron en mi núcleo, la escuela solo es teoría Aprendí de calle y glúteos, estoy en trasera historia o estar dentro de un sepulcro Si lo que hago alimenté, el ser que más está haciéndolo, lucro Que Lunder nos vertiga y ponga lo que toque, que es lo que Dejan dolores raros en el bloque, me gusta dejar vacío el dolor y esos brotes Y fue más de una caída que hizo sensato al sensantle No salgo de este bucle, Carlos le dice a Marquez Recuerda lo que inculques, también que le anamarques Mierda, quiero otro pulque y verte ya el martes Y tú ya no me busques, ni en Ouija, ni en Mav Trams Vámonos, ya nada nos detiene, el invierno se acerca y hay que mutar los genes Ni Dios, se acerca a estas paredes, ni aunque yo lo nombre, responde por sus fieles Vámonos, ya nada nos detiene, el invierno se acerca y hay que mutar los genes Ni Dios, se acerca a estas paredes, ni aunque yo lo nombre, responde por sus fieles Ni Dios, se acerca a estas paredes, ni aunque yo lo nombre, responde por sus fieles Ni Dios, se acerca a estas paredes, ni aunque yo lo nombre, responde por sus fieles Ni Dios, se acerca a estas paredes, ni aunque yo lo nombre, responde por sus fieles Ni Dios, se acerca a esto, si acerca a esto, si acerca a estiros